Ho Yat-sen fue elegido nuevo jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Macao en agosto. Repasemos la trayectoria del nuevo dirigente de esta región administrativa especial. Ho Yat-sen de 62 años nació y creció en Macao. Además de ser un veterano empresario, Ho es un legislador experimentado. En el año 2000 se convirtió en diputado de la Asamblea Popular Nacional de China y en 2001 fue nombrado miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. A continuación fue miembro de la Asamblea Legislativa de Macao. Después se convirtió en vicepresidente de la legislatura de Macao en 2009 y en presidente de la misma legislatura en 2014. Gracias a su experiencia política, Ho tiene una visión y comprensión integral de la sociedad de Macao. Algunos de sus logros incluyen la promoción del principio de un país dos sistemas y la mejora de los medios de vida de las personas. La conectividad de las infraestructuras es un desafío al que tendrá que hacer frente como nuevo jefe ejecutivo. Ho tiene como objetivo abordar esto con un flujo eficiente y conveniente de recursos y ha asegurado que ve oportunidades significativas para el desarrollo de Macao con el telón de fondo de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. El nuevo jefe ejecutivo ha expresado su determinación de construir y liderar un gobierno limpio y eficiente con una economía diversificada y una sociedad avanzada. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!